Hola, hola So I hope I have good internet Connection here So this video can go Without any problems Espero que Que vaya bien Con esta Con esta conexión de internet Muchas gracias Por conectarse acá conmigo Un fuerte abrazo Are you Yuk, Solzona Y Luke, y Luke Hola, hola Anita, hola a todos Pues ando aquí Hoy no me toca función, hoy ando Este, dando el rol Por el Met Mi querido George, un abrazote Abrazote, brother Jeje, que onda Vic Tanto tiempo, no manches Un abrazo donde estés, brother Este, con mucho, mucho cariño Saludos hasta España Saludos Elliot Lara Nada, pues ando aquí Este, en el teatro Ando Trabajando y ando Vocalizando Entonces, bueno Este, este video Aunque ya había por ahí Alguno de mis vocalizaciones Me pedían Jeje, ahí andas en Tulsa Tulsa, Oklahoma Ahí andaba Chandler El de Friends Bueno, un abrazote Tiene muchísimo Que no te veo Víctor Te dando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo Con muchísimo cariño para ti Bendiciones para ti Tu familia Silvia Rodríguez Estoy feliz Voy a Pamplona Para verte por primera vez Bueno, pues por allá Nos vemos en Pamplona 14 de diciembre En Baluarte Un Súper, súper, súper Conciertazo Con Este La orquesta De Oviedo No Esperen, esperen, esperen Baluarte Bueno Perdón, pero yo la verdad Es que luego Voy actualizándome En los detalles Conforme van pasando Pero bueno Estará Iván López Reynoso Dirigiendo la orquesta Vamos a hacer este Concierto Que incluirá Algunas cosas De Algunas áreas De mi Más reciente material Contrabandista Que ya lo pueden Ustedes encontrar En Spotify Hay un montón ya De cosas en YouTube Vaya Ahí háganse del disco Porque la verdad Es que está padrísimo Si pueden conseguirlo El disco El CD físico Está súper bonito Porque tienen un booklet Muy completo Con la historia de García Que está padrísimo Bueno Entonces 14 Nos vemos allá En Pamplona 14 de diciembre Y bueno Les decía La gran mayoría Me ha pedido muchísimo Un video Donde Explique yo Mis vocalizaciones Y bueno No sé si Se alcanza a ver De aquí Un poquito El piano Sí Bueno Yo no empiezo A vocalizar Desde la parte grave Porque esa sinfónica De Navarra Gracias Anita Yo no empiezo A vocalizar Ni desde la parte grave Ni tirándole los agudos La verdad es que voy Como ya lo decía En algún momento Como en expansión Empiezo de la parte central Empiezo de la parte central Y me voy moviendo Hacia los graves Y hacia los agudos Tratando de abarcar Ambas zonas Sin descuidar Pues sí Un tenor Va siempre a trabajar Sobre los agudos Pero No me gusta descuidar La parte grave Que es importante Para tener como que Un buen balance Y una buena sonoridad Con las Con todas las notas A ver Yo creo que está mejor ahí Sí Y creo que puedo tener Mejor luz Espérenme Sí Ok Entonces Yo empiezo a vocalizar Siempre Sobre un sol Y Y voy haciendo Escalas Aumentando el intervalo Entre cada una De ellas Maestro ¿Usted conoce Algún barítono Que hace O explica O explica La técnica Como tú Lo haces Puedes seguir A Lucas 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 A ver Aquí en Instagram Lo encuentras Como Lucas Mead Mead Chen O algo así Es un barítono Americano Que tiene muy Pero muy buenos Videos Hablando de técnica Hablando de cuestiones De Del canto En general Es buenísima onda Sus videos son muy buenos Entonces Síguelo Lucas Mead Mead Metschen Metschen Creo que se dice En inglés Metschen Ok Sí Hay algo que seguirlo Es súper buen barítono Súper buena onda Y con muy buenos videos Para quien me preguntaba Sobre los barítonos Ok Entonces Yo voy a partir En un sol Siempre Y En lugar de irme Para arriba Siempre me voy Hacia Hacia abajo Tratando de llegar Siempre sobre Digamos La misma El mismo punto De partida En esta misma Octava Aquí estoy Yendo el sol Y siempre Voy a mover En esta misma Octava Variando los intervalos ¿Sí? Ok Entonces Chequen Siempre voy a empezar Aquí Yo vocalizo Siempre con la letra I Y conforme voy Trabajando La parte sobreaguda Voy a ir variando Las vocales Como para ir Siempre atinando Al mismo punto A donde quiero Que llegue la voz Entonces Yo empiezo así Siempre Algo así Trabajando 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 Rí, 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 rí. Y ok, aquí cuando fui a la parte grave llegué a un do, y cuando estoy llegando ahorita a la parte aguda, estoy llegando también a un do. Y ahí le voy a parar, rí, y voy a regresar hasta el do de abajo, rí, 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 rí. Ahora bajé a un sí. Ok, luego, a partir de este momento voy a empezar a trabajar, normalmente yo empiezo a trabajar, partiendo de este do, Y en lugar de hacer esta escalita hacia la tercera Lo que hago es irme a la cuarta Es decir Y entonces voy a irme hasta el do de arriba Cromático Y voy a tratar de subir un tono más Y D me bajo igual Más rápido para ir checando la ligereza Ahorita bajo hasta un la Y bueno Voy a regresar al do Ahora en lugar de hacer la cuarta Voy hacia la quinta ¿Qué es lo que va pasando con esto? Que cada vez voy aumentando la altura A la que voy a llegar Y la verdad es que yo Según No se siente cuando vas Haciendo esta serie No se siente que va subiendo Generalmente como llegamos Y partimos siempre de la misma nota No sé La sensación es que La voz simplemente se va Entonces Parto del do Y voy a hacer hacia quinta En escala ¿Ok? Voy a hacer más lento Voy a hacer más lento Aquí estoy llenando al do Y voy a tratar de ir Un tono más hacia arriba Y voy a bajar rapidito Ahorita les explico algo ¡Qué lento más calmo! Y yo Y estoy llenando al do Y yo Ok, lo que les quería explicar Ok, ahora A eso voy A ver Yo estoy diciendo una I Pero, ojo Cuando nosotros Decimos la letra I Como en sí O casi Fui Oí La La consonante La vocal Tiene cierta verticalidad Pero a la hora de que nosotros la cantamos Normalmente hacemos una I Y la posición de los labios Si se fijan I, si Fui Ami Qui Tendemos a hacer esta como posición de sonrisa I Que cuando nosotros queremos cantarlo de esa manera I Checan Se hace un sonido bastante, bastante horizontal Y liso Lo que tenemos que cuidar Es que Esta I Tenga verticalidad Pero que tenga muchísimo, muchísimo espacio Es decir, cuando nosotros cantemos una I No vamos a decir I Sino vamos a decir I I, 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 I Cuidando que O imaginando Que Acá adentro Hacia el paladar Tenemos una O Muy, 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 muy redonda Si decimos NO YO COCO LORO O Ese espacio que nosotros tenemos Bueno, que generamos con esta vocal O Es el que debemos conservar Prácticamente para todas las Para todas las vocales De tal manera que en lugar de decir SI Decimos SI Ahora Si dejamos que los labios se vayan hacia No sé, con las comisuras I El sonido se va a ir hacia allá Y lo vamos a seguir haciendo planísimo SI SI Se fijan Hay Hay un mucho espacio interno Y nos hacemos SI 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 Hay una gran, gran diferencia No sé si se alcanza a apreciar Lo alcance a apreciar el micrófono De este teléfono Pero hay una gran, gran diferencia En cuanto a sonoridad Entonces Si se fijaron en un principio Yo decía RI ¿Por qué? RI Porque la R Para mí Pone el sonido ya en una posición Bastante Hacia adelante Y R R Si yo concentro mi sonido Hacia esta parte de los dientes Y hacia esta consonante R R No estoy haciendo R Acá atrás R Estoy concentrando el sonido Prácticamente en los dientes incisivos R Y hacia la percusión que hace la lengua Para hacer la R R R No R R Entonces R R R R R Y trato que solo Que en cuanto dejo de hacer la percusión De la letra de R El sonido se quede ahí R 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 ¿Se dan cuenta? Hay muchísimo espacio interno Que es el que debemos de cuidar Siempre Y con cada una de las vocales Porque El espacio interno Que nosotros tenemos A la hora de cantar Cada una de estas vocales Tiene que ser invariable De esta manera Cantamos R 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 calidad armónica calidad armónica ni tímbrica no es que cambia la posición interna el espacio interno debe ser invariable no lo podemos cambiar ahora, regreso estábamos ya hacia la quinta normalmente ah no, ese sigue después de este lo que hago es ir hacia una sexta y esto lo hago con un arpegio mayor ¿sí? ya, ven bien, gracias entonces un arpegio mayor hacia ya, pasa hacemos un arpegio mayor hacia la quinta y tocamos la sexta en este caso si tenemos el acorde de do mayor do, mi, sol, la sol, mi, bo entonces este mismo ejercicio igual cromático hacia la octava pero ahorita les voy a decir la variante que yo la hago siempre a partir de aquí entonces empiezo si se fijan yo estoy haciendo esto porque nada me ayuda siempre a conservar el color que quiero sin dejar que el sonido se aplaste aquí estoy llegando a un fa fa, la, do, re, do, la, fa ok a partir del que sigue que es un fa sostenido fa, la, do, mi que ya sería un mi bemol ¿sí? voy a cambiar la vocal hacia la letra e ojo lo que decía el espacio interno la vocal interna no debe variar entonces si venimos de acá re re e se fijan e siempre una o imaginaria dentro e e re 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 aquí yo ya debo pensar que cuando tengo que llegar a este fa que es la nota superior tenemos un sol sostenido sol do que en realidad sería sol si sostenido re sostenido conservando la armonía tendríamos un fa fa con la e yo ya tengo que pensar en este fa hacia otro lado ahí les van las dos posibilidades un sonido es este re abierto natural re y el otro es el sonido girado re son dos sonidos y dos posibilidades distintas que creo yo se tienen que explorar por igual ¿por qué? porque dependiendo del repertorio que estés cantando vas a tener la necesidad de girar o no estos dos sonidos por ejemplo eso sería un sonido girado pierde frescura pierde personalidad porque al final de cuentas tiene que ser un área muy sobre sobre el aire son dos sonidos distintos que debemos de entender entre los dos ahorita voy a regresar al giro este video va a estar bastante bastante largo que espero que aguante si no lo continúo creo que son es media hora que tengo para hacer un video pero ahorita va entonces volviendo al ejercicio vamos re re ahí está girado hacia el fa sostenido y voy apenas en un la como base re 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 ahí estoy llegando ya a un do a un do como base y voy a subir un tono más re 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 y bajo igual re 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y voy a terminar lo que se refiere a mis vocalizaciones, ¿ok? Voy leyendo un poquitito. Lucreta, gracias de nada. Yeah, let's hope we can sing together sometime. Gracias, Tiber y Nilo. Gracias a todos los que están comentando. Vamos a ver. May you continue to bless the world with your incredible voice. Thank you very, 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 very much. Beautiful comment. All my love to Kazajstán. Abrazos chafarrotito. Anda de vacaciones. And hello to Vienna, Helena. So, after this one, I normally go to staccatos. I like to practice staccatos because it's a matter also of work on diaphragm. So, I do this normally with arpeggio to the octave. Do, mi, sol, do, mi, sol. Do, mi, sol, lo, sol, mi, do. So, I always go again with the vowels. As soon as I reach the point or I'm near to the point of turn the voice in the high note, I change the vowel to A. And then I will change again for O. And this is going to be in order to prepare the position to attack the very high notes. So, this is an exercise I do. I don't know if you can see it. Let me, look at this. Ha! 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 No, no, no No, 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 no 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 No, 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 no No, no, no No, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no Esos sonidos van girados, ¿ok? Y así hasta que lleguemos, tenemos que estar bien seguros de la posición, de la colocación de cada una de las notas, ¿ok? Luego, les decía, en el otro ejercicio, vamos haciendo coloratura, ¿eh? dos, re, dos, y dos, sol, fa, mi, re, do, y sería así, a tu velocidad, pero cada una de las notas tiene que estar muy bien, bien afinada y bien colocada. Ríe, 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 su boca adelante. Ríe, 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 va de nuevo. Ríe, 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 ríe. Casi llego al octavo. Vamos a un sí. Ese no me gustó. A ver si lo puede mejorar. Mejor. Bueno. Ese. Y luego. Prácticamente ya más. Después de este hago otros dos. Y uno va a hacer. Empiezo con I. Hacia la octava cambio a O. Y termino el ejercicio con escala descendente. Hacia O. Entonces este ejercicio sería partiendo de Do. Do mi sol do. Si do re do si da sol fa mi re do. Ok. Let me check the comments. Gracias. Mauricio Spinetti. ¿Algún consejo para bajar la laringe? Abre la boca. Es el más sabio consejo que vas a recibir jamás. Girado hacia el pasillo. Sí. Algo le pasó a mi micro. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me sienten? Opera música. What are you thinking for the extreme high notes? Is there another change? What I'm thinking is to relax. If there's any other change, there is. And I'm going to explain it in a second. I'll just finish with the exercise. And then. Ok. The next one is this one. Río. But the thing is, I try, and this depends on how we are, esto depende. Lo que yo intento, y esto depende de lo que quiero practicar o no, y va a también depender de cómo sienten ustedes el ejercicio. Lo que yo intento es llegar a esta nota con un pequeño disminuendo y no estar solamente atacando las notas en agudo, en agudo, en forte. Es decir. ¿Piano? Esto sería forte. Río. Río. Lo que trato es de imaginar y pensar que el mismo poder, por decirlo de alguna manera, el mismo espacio que yo estoy generando para las notas en forte, va a ser el mismo, la misma energía, el mismo poder, pero emitiendo una nota piano. Es decir, no tengo que relajar nada. Todo tiene que mantener la misma energía para producir el sonido. Río. Río. ¿Ok? Ese es como yo hago el ejercicio, normalmente. Río. ¿Ok? Río. Me gustó mucho. Río. 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 Y ojo, para mí este ejercicio es bueno para tratar de trabajar, o sea, a partir de este momento, y si quieren trabajarlo fuerte, para pensar en el giro de la voz. Ahora, ¿qué hay que hacer? Tenemos que mantener la misma relajación y el mismo espacio. Y, ¿saben cómo? Como cuando uno bosteza, esa es la idea del espacio interno. No es decir que ahí voy a colocar exactamente la voz. Es espacio generado, pero pensando en la voz. ¿Saben cuando lo que les decía con la R? Estoy generando, estoy pensando en ese espacio a la hora de que, de bostezo. Pero colocando la voz aquí, en los dientes, y pensando también mucho en esta parte frontal. Y, sí, con punta, no dejarlo acá atrás, que es donde está el bostezo. Ojo, ¿acá? No. O sea, es ese espacio, pero para promover, provocar el sonido en una zona fácil que tenga la posibilidad de proyección hacia esta parte. Es que no sé si me estoy explicando. Eso es mucho más fácil cuando se trabaja en directo. O sea, yo podría explicar escuchando si lo estás haciendo bien o si lo estás haciendo mal. Trato de explicarlo según mis sensaciones. Y espero que sea claro y que sea útil para ustedes. Entonces, si yo hago este ejercicio, lo que voy a hacer y lo que voy a pensar es ligar con un súper mega hiperglisando de viejita guadalupana cantando en el templo la nota que va hacia la cuarta, que es, digamos, la octava del do. Aquí estoy haciendo un fa, la, do, fa, del do al fa, de arriba. Voy a tratar de hacer un glisando sin cortar el sonido. No sé si me explico. Si hago el sonido abierto sería... Y si lo hago todavía más abierto, eso es abierto medio cubierto. Entonces, si lo hago más abierto sería... Eso es con laringe. ¿Ok? Y todo apoyado acá. Entonces, lo que quiero buscar es precisamente ese espacio que les digo. Generando el espacio interno y pensando la voz que se va a ir hacia el frente. Ahí es donde estoy haciendo la I. Ahí es donde quiero seguir colocando la O. Con ese espacio interno. Ahí es donde está el giro. No sé si se aclaró para todos ustedes, pero es así. Y esta colita... La pongo exactamente en el mismo lugar. No cambio absolutamente nada. ¿Ok? Ahorita voy a regresarme a hacer un ejercicio que creo que está súper, súper, súper bueno. Don Juan, no puedo. Estos videos live están disponibles una hora. Y búscate una aplicación para descargar videos. Checa en internet. Ponte en el... No sé qué explorador uses. Aplicaciones para bajar videos, para descargar videos de Instagram. Igual lo puedes descargar. Yo la verdad es que no sé. Pero bueno, así es como está este. ¿Ok? Eso fue hacia un Fa. Y me voy a seguir con este ejercicio para terminar. Y me regreso, ¿sale? Río. Y la cuestión con esto es que la sensación aquí en la laringe, la sensación aquí en el cuello es que no está pasando absolutamente nada. A eso es a lo que tenemos que aspirar. Maestro, me gusta mucho seguir una sola línea de voz en mis agudos, no hay problema, pero en mis graves sí, y se nota el cambio de voz. Ok, ahorita vamos para allá. Déjenme terminar. Hay dos, tres preguntas que yo creo que le van a servir a todo el mundo. Se fijan que sigo manteniendo la voz en ese mismo lugar. Río. 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 Ahí estoy ya en la octava del Do. Y lo demás es seguirme para abajo. Voy a ir brincando. Río. 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 Y ese es mi penúltimo ejercicio. Y el último que yo hago a la hora de estar vocalizando sería dos octavas. Bueno, sería. Bueno, sí, son dos octavas, ¿no? Hago un arpegio mayor. Sol, si. Sol, si. Re, sol, si. Re, sol, si. Re, si. Sol, re, si. Sol, re, si. Sol, re, si. Y trato de empezar ahí, aunque no sea un fuerte, esa, esa... ¿Por qué a veces usa el ño? Ahorita va. Ahorita, 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 ahorita. Ahorita contesto. Prometo. Este es el último ejercicio. Va. Río, 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 río. Río, 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 río. Río, 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 río. Río, 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 río. Ahí está. Esa es mi vocalización normalmente. Ahora, vamos a ver. Bueno, primer ejercicio para pensar en la parte del giro. Vamos a partir de un sol y va a depender también un poquito de la... Vamos a decir que tiene dos etapas, ¿vale? Primero. Lo más importante de este ejercicio es el glissando que va a haber... En las dos primeras notas que van a ser la diferencia del intervalo. Es decir, primera parte, primer ejercicio. Sería en notas. Sol, si, lo, sol. ¿Sí? Quiero, o más bien yo normalmente lo intento o lo entendí. Esto lo estudié yo hace mucho. Y vamos a hacer... Bueno, yo hago, perdón. Rí, rí. Y eso por mera colocación de sonido. Y luego vamos hacia una O y descendemos. ¿Ok? Es decir, esto. Río, río. ¿Por qué hago el portamento? Porque quiero que sea una sola emisión de principio a fin. ¿Ok? Entonces, parto de un sol. La siguiente va a ser una cuarta arriba. Es decir, do mayor. ¿Sí? Estamos en sol. Subimos una cuarta. Bajamos una quinta. Ese va a ser el ejercicio. Así nos vamos a ir. Subir, cuarta, bajar, quinta. Subir, cuarta, bajar, quinta. Entonces, esto nos va a llevar a sol, do, fa, si bemol, mi bemol, la bemol, re bemol, sol bemol. Y si quiero ya no ir para abajo, pues voy a subir otra vez una cuarta, que sería si natural, mi, la, re, sol. Es un círculo. ¿Ok? Entonces, voy a hacer esto primero hacia una tercera. Subo una cuarta. Ese es un mi, por lo tanto no lo giro. Bajo una cuarta. Lo importante también aquí es que, bueno, este no es tanto, porque no voy a subir tanto. Es simplemente hacer un ligado de una a otra nota. Bajo quinta. Subo cuarta. Bajo quinta. Subo cuarta. Río. Voy a subir una cuarta. Río. Bajo quinta. Río. Subo cuarta. Río. Bajo quinta. Río. Subo cuarta. Y ya regresé a sol. Ok. Entonces, esta es una primera parte. Pero, el siguiente paso va a ser, no una tercera, vamos hacia una quinta. Y bajamos en escala. Río. Río. Chequen que estoy haciendo ese glissando de la primera a la segunda. ¿Por qué? Porque me interesa, como les decía, que se mantenga una posición. Ahora, una vez que llego a la nota de arriba, la posición a la que llego y a la que acomodo la voz, se tiene que quedar mientras voy hacia abajo. Es decir, Río. Se queda la misma posición de esa O, en lugar de Río. Que el sonido, no sé si me explico, que dejar caer la posición. El sonido tiene que estar colocado exactamente en el mismo lugar a la hora de que descendemos. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Yo empiezo en un sol. Subo una cuarta, bajo una quinta. Ojo. Que entonces hay que pensar exactamente en esto que ya les explicaba del giro hace rato. Río. Ahora de que subo a la cuarta, voy a tener un do, sol, fa, mi, re, do. ¿Sí? Entonces. Río. Río. Y trato de conservar la misma posición. Maestro, para evitar tragarse la voz, que puede recomendar lo que estoy diciendo ahorita. ¿Ok? Todo esto muy relajado. Y pensando en ese punto que les digo. El espacio que genera el bostezo, pero en el mismo punto decimos el Rí. 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 Ahí quiero que suene la O. ¿Ok? Con el espacio que voy a generar después. Rí. Rí. ¿Se fijan que está en el mismo lugar? Rí. Mantengo todo en el mismo lugar. Y eso va a ser siempre sobre el aire. Eso es a lo que nos referimos cuando queremos hacer el sonido sobre el aire. Bajo. Cuarta. Rí. 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 Si quieres subir. O si quieres bajar, ya depende. Rí. Rí. Ahí lo estoy. Rí. Rí. Vamos para arriba. Rí. Ahora. Este es el ejercicio, ¿vale? Y esto también creo que, y espero que responda esta parte de no dejar caer el sonido cuando vamos hacia las notas graves. ¿Por qué? Porque tenemos esta tendencia, o este deseo más bien, de que nuestras notas graves sean igual de sonoras que con nuestro registro agudo. ¿Cierto? Si yo estoy aquí, quiero que este sonido sea igual de fuerte. La cuestión es que esto no depende de potencia, no depende de la fuerza. Es total y absolutamente una cuestión de colocación del sonido y, muchas veces, de restar energía. Es decir, si yo estoy cantando esto, si yo lo pienso, si yo lo razono, no es una nota que me requiera exageradamente mucho esfuerzo, que me requiera de soportar el sonido, de soportar, ¿saben? Entonces, esa misma sensación de relajación y de espacio, debo conservarla cuando voy hacia abajo. La posición ahí está, el sonido ahí está, la relajación, la respiración ahí están. Voy a conservar eso, esa misma colocación alta, cuando voy hacia abajo. ¿Qué estoy haciendo? En este caso, yo ya estuve vocalizando demasiado para arriba, entonces ya pierdo, porque esto es natural, pierdo un poco de la parte grave. Lo que no significa que tengo que darle más fuerza para que suenen estas notas. Ahora, en este ejercicio que yo estaba haciendo, vamos a intentarlo aquí. La cuestión es que, igual y si no empiezo en la mejor posición, cuando llego a la nota de arriba, tengo que conservarla para tratar de que sea la misma calidad tímbrica. Es decir, y no estoy haciendo, que se va todo acá, y no suena. Conservo la posición alta, ya desde que digo la I. Y créanme que no estoy haciendo el mínimo esfuerzo por tratar de que ese sonido sea presente. Es solamente una cuestión, como les digo, de colocación más que de potencia. ¿Qué otra cosa me habían preguntado? Pues sí, ya lo del giro es la mejor forma que lo puedo explicar. No se me ocurre decirlo de otra manera. Estos ejercicios, estos últimos, sobre todo el que va hacia la quinta, y después, si ustedes quieren, pueden intentarlo hacia la octava. Subo una cuarta. Bueno, ligando siempre una y otra, ¿ok? Yo creo que lo voy a parar aquí. Me están preguntando sobre el apoyo, pero yo creo que eso lo explico en otro, porque si no, este video va a ser eterno, ya de por sí está muy largo. Vamos a platicar de algunos ejercicios que podemos hacer para mejorar nuestra respiración. Ah, del ño y del río. A ver. Rí, rr, es que nada más checa, checa dónde estoy poniendo el sonido entre una y otra. Rr, rr, rí, rí, ñi, ñi. Si yo quiero más punta, no nariz. Rí, ñi. Si quiero más punta, pienso en una ñ. Ñ, ñi, ñi. Porque el sonido se va automáticamente mucho más hacia arriba. Ñ, ñi, ñi. No estoy empezando aquí abajo, ojo. Ñ, ñi, ñi. Estoy, así donde suena la ñ. Ñ, ñi, ñi, ñi. Ñ, ñi, solamente relajo y hablo. Me quedan dos minutos para terminar este video. Este, esa es la diferencia. Rr, rí, ñi, ñi. Cuando quiero buscar mucho más altura en la colocación del sonido. Sobre todo para ir a la parte del sobreagudo. ¿Ok? Les mando un fuerte, 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 fuerte abrazo. Les prometo que en algún otro momento hago otro video platicando un poquito más acerca de la respiración. Este, a todos los que siguieron la, la, esta transmisión. Les mando un fuerte abrazo a todos de todos lados donde me han saludado. Eh, Kazajtán, Viena, eh, ahora me están mandando saludos desde Colombia. Diego Alejandro, un abrazo. Eh, a todo mi México, a Argentina. Eh, les mando un muy, muy, muy fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Eh, hay que echarle muchas ganas. Eh, hay que practicar, hay que trabajar. Sobre todo, toman mucho, 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 muy en cuenta esta cosa que les voy a decir. Nuestro trabajo, el canto, no deja de ser un trabajo físico, un trabajo, eh, de, de, de resistencia. Sí, es importante, es muy importante que después de cierta cantidad de trabajo, tomemos el tiempo para descansar y dejar a nuestro cuerpo recuperarse. La gran mayoría de los maestros se esfuerzan en que, en que tengamos la suficiente estamina, saben, la fortaleza para, para sacar adelante un trabajo. Pero también hay que tomar en cuenta que nuestro cuerpo necesita descanso. Entonces, échenle coco, échenle, bueno, igual y platicamos de eso en algún otro video. Veintitrés segundos para despedirme. Abrazo hasta Chile. Tengo muchas ganas de regresar. Quiero mucho a, a, a Chile. Saludos a Macapá, a Macapá, Brasil. Eh, abrazo, Carmen. Espero que hayan llegado bien a, 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 a Barcelona. A todos, eh, por seguir este video. Un fuerte, 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 fuerte abrazo. Dios les bendiga. Y, pues, ahí estamos en contacto y nos vemos en alguna otra ocasión. Si quieren el video, descarguense de alguna aplicación para bajarlo.